¿Cómo andamos? Primeras nevadas en Denver, Colorado Así se mira el panorama Un video corto más para enseñar Aquí andamos en Aurora, Colorado Este día Para todos los roferos Ya se les vio el clima Miren, no más vivenciada Se vino la nieve Se vino la nieve Gracias por ver el video ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?